Como todas las grandes historias, esta comenzó con una casualidad. La luz nos ha acompañado desde que nacimos como especie. Aprendimos a domesticarla. Aprendimos a echarla de menos. Hasta que la incorporamos a nuestras vidas. Y desde entonces, nunca nos ha abandonado. Pero en los últimos tiempos, hay algunos que se han querido apropiar de lo que era un bien común. Solo pensando en su propio enriquecimiento. La luz dejó de ser de todos y todas. Pero ha llegado la hora de recuperarla. En Unidas Podemos queremos crear Red Pública. Una empresa pública de energía que compita de tú a tú con las grandes eléctricas para bajar la factura de la luz. Que utilice exclusivamente energías renovables. Que recupere la gestión de las presas hidroeléctricas y remunicipalice las redes de distribución eléctrica. Porque solo retomando el control desde lo público, podemos garantizar la transición ecológica. Una empresa pública que cree miles de puestos de trabajo con el objetivo de que nuestro país alcance el 100% de energía verde en 2040. La historia no la escribe en ellos. La historia la escribes tú.